Muy buenos días amigos de Periódico Central, bueno pues en estos momentos nos encontramos en las instalaciones de Ciudad Universitaria, en la puerta número 4 del Complejo Universitario de la UAP, donde pues se está desarrollando la primera jornada de vacunación únicamente para maestros en la ciudad de Puebla. Pues al momento no hay largas filas, la convocatoria que giró desde el 19 de mayo, bueno pues ha convocado a muy pocos maestros que han logrado ya recibir la vacuna. Hace unos momentos nos comentaban autoridades de la escuela, bueno de la universidad que justamente los profesores que van a ser atendidos en estas instalaciones únicamente van a ser aquellos que traigan el código QR necesario para acceder a la vacuna. En caso de no tenerlo, pues no se les podrá inmunizar, sin embargo bueno pues hay elementos de la Secretaría de Educación Pública de Ciudad Universitaria, de la Benemérite Universidad Autónoma de Puebla, que justamente están apoyando a aquellas personas que no traen su código QR, pero que pues pueden venir y pedir informes para obtenerlo. Hasta el momento bueno pues ahí vemos que por dentro ya empezó esta jornada de vacunación desde las ocho de la mañana. Y bueno pues justamente el personal de la UAP, personal de la Secretaría de Educación Pública pues está apoyando en este proceso de vacunación. Aquí podemos ver que bueno pues también como en jornadas de vacunación pasadas pues han delimitado un espacio con vallas para que pues las personas puedan formarse, para los maestros que lleguen puedan formarse, sin embargo pues el tiempo de espera es menor ya que no hay nada de fila. La convocatoria pues ha hecho que algunos vengan, algunos acudan, sin embargo bueno en caso de no tener el código QR necesario para acceder a la vacunación pues no podrán atender. Aquí vemos bueno que también pues para acceder a las instalaciones se está llevando un proceso a cabo un proceso de sanitización en donde bueno pues para evitar cualquier contagio por COVID-19. Este es el único, esta es la única puerta donde se puede tener acceso para los medicamentos. Profesores, recuerda que no podrás ingresar si no cumples con los siguientes requisitos. Uno, folio de control interno con código QR. Dos, expediente de vacunación previamente llenado. Tres, identificación oficial vigente con fotografía. Cuatro, CURP y anotar dos números telefónicos de referencia. Este es el módulo de vacunación Centro de Convenciones WAP. Nota importante, recuerda llevar tu formato de control interno con código QR al frente. Esto nos permitirá agilizar tu acceso. Recuerda que hoy, martes 25 de mayo, solo se vacunarán a las personas que tengan en el futuro la letra inicial A, B, C. Bueno, pues justamente de unidos de periódico central, esta es la zona de acceso. Hasta el momento pues hay muy poca afluencia de maestros que puedan acudir tanto de la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla como de la Secretaría de Salud Pública, de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues aquí vemos que hay una gran cantidad de elementos encargados de, pues justamente, apoyar en la logística de este protocolo sanitario para maestros. Aquí podemos ver, bueno, pues como llegan a solicitar informes. En caso de no traer su código QR, bueno, pues aquí mismo los apoyan para recibir información, para recibir indicaciones que los puedan ayudar a que puedan ser inmunizados. Los documentos necesarios para esta jornada. Bueno, pues es justamente el formulario que se giró para los maestros. Es un código QR para agilizar el proceso, la copia del CURP, el formato de registro lleno con tinta azul, excepto pues el folio, el número de lote que es llenado aquí en las instalaciones de CEU sobre la inmunización. Y bueno, pues también una identificación oficial, el código QR y el formulario impreso. Aquí podemos ver, bueno, pues que hay elementos que ayudan a sanitizar a las personas que ingresan a este complejo. Bueno, pues justamente aquí, pues todos estos elementos están apoyando. Justamente pues casi no hay nada de afluencia. No, esta vez no se han registrado largas filas como en otros procesos anteriores. Y bueno, a los maestros que se acercan, a los maestros que no traen su código QR o que, bueno, les hace falta algún documento, algún papel, algún trámite específico que solicitan para recibir la inmunización. Bueno, pues hay elementos, aquí hay dos elementos de la Secretaría de Educación Pública que son quienes finalmente indican a los maestros la forma más adecuada de conseguir su código QR en caso de que les falte. Bueno, a este lado también hay algunos ayudantes de la Avenida Inmunita Universidad Autónoma de Puebla que justamente en caso de no tener algún documento, bueno, pues son ellos quienes los apoyan para que más tarde este mismo día puedan recibir la vacuna. Si es que pueden tener acceso al código QR, los documentos que están solicitando es el folio de vacunación, el formato, el folio de vacunación completo, llenado con tinta azul, la CURP, el código QR necesario para acceder a esta inmunización y bueno, pues la copia del CURP. Este proceso de vacunación, esta jornada de vacunación es la tercera que se lleva a cabo en Puebla, la primera pues justamente fue en este mismo lugar para los adultos mayores de 60 años únicamente. La segunda comenzó a ser, pues bueno, justamente la jornada de vacunación para adultos entre 50 y 59 años y bueno, esta vez es el turno de los docentes en la capital poblana que bueno, pues deberán acudir a esta, a este punto de vacunación, el acceso centro de convenciones. La puerta número 4 cerca de la biblioteca central de la máxima casa de estudios en Puebla. Aquí podemos ver cómo, pues el protocolo sanitario se cumple luego de que en otras jornadas de vacunación, pues esto fuera prácticamente un caos. Para este proceso, pues se vive en calma, la afluencia es muy poca, pocas personas son las que se encuentran esperando en las filas. Por dentro de este centro de convenciones, por dentro de este acceso, pues la Universidad colocó vallas para controlar las filas en los horarios establecidos que pusieron a disposición para la vacunación de los maestros en Puebla capital. Vemos que pues la afluencia es muy poca, sin embargo, pues bueno, si hay algunas personas que llegan, que acuden a este centro de vacunación.